esto sucederá en el capítulo 37 de la telenovela tierra de esperanza maria teresa le expresa a santos sus sentimientos y le confiesa que ese fue el verdadero motivo de no haberse casado con aldo santos queda bastante sorprendido adriana le llama la atención a grimaldi por presentarse nuevamente en la hacienda sobre todo por decirle a marcos que la conocía grimaldi le responde que él no teme en revelar todo su pasado además que le hará pagar muy caro si se niega en ayudarlo santos le pide a maria teresa explicarle un poco mejor ella le responde que lo ama pero también es consciente de la relación que ahora tiene con valentina santos intenta explicarle las razones de por qué se hizo novio de ella pero maria teresa no le deja ni hablar adriana no tiene otra alternativa más que ayudar a grimaldi y éste le dice que necesita al menos dos mujeres en la semana entrante santos está dispuesto a luchar por maria teresa pero ella le hace saber que no puede causarle daño a valentina ella entra en ese instante y le hace saber a la patrona que necesita hablar con su novio maria teresa se marcha pero valentina abraza a santos y le cuenta lo mal que la pasó durante todo el día norma encara a rutilio por todo lo que le dijo a valentina sin embargo éste exclama que el boca floja de su hijo ya le vino con cuentos extraños y él no está de humor para soportar sus reclamos valentina le pregunta a santos por qué la patrona estaba con él él le menciona que estaba curando de sus manos ya que estaban muy lastimadas además le pregunta a su novia por qué clemente llegó a buscarla muy angustiado ella le cuenta que su madre fue víctima de rutilio y cabe la posibilidad de que ella o su hermana sean medio hermanas de clemente rutilio entra a la habitación de su hijo para exigirle que no le cuente a su madre los problemas que sucedan en el trabajo pero clemente le hace saber que ella es la única de esa casa que lo apoya santos le pide a valentina que le cuente a bernarda la relación de regina y de clemente porque a ella le dolería mucho de que se lo hayan ocultado maria teresa queda pensando en todo lo que le dijo santos en el pasado y menciona que por un momento llegó a considerar que podía estar con él valentina entra a la recámara de su hermana para contarle que santos le dijo que clemente llegó a la hacienda ella le pregunta muy triste porque no se llevó su carta pero valentina le asegura que es mejor que se olvide de él regina se pone a llorar y le hace saber que no volverá a enamorarse maria teresa está muy emocionada de ver a su padre y a nanny en la hacienda bernarda entra a la habitación de sus hijas y se extraña de que regina no le conteste pero ella le responde que no durmió bien durante toda la noche ella le pregunta si quiere quedarse en casa pero valentina le dice que van a ir a trabajar para distraerse un poco doña remedios le aconseja a su sobrino cuidar de valentina sobre todo por lo que descubrió el día anterior bernarda va en camino a la hacienda y se sorprende mucho de ver a don esteban ellos conversan un poco y este le hace saber que ya se comprobó que él era inocente bernarda se alegra mucho y le menciona que se va a ocupar del resto del trabajo maria teresa llega a agradecerle a santos por el remedio que le aplicó en sus manos además de contarle que su padre se encuentra en la hacienda genoveva está muy nerviosa para que todo quede impecable pero nanny le hace saber que ella le va a ayudar en todo lo que necesite marcos interroga a adriana para saber de dónde conoció a grimaldi pero ella asegura que no lo conoce santos está muy emocionado de ver a su padrino en la hacienda bernarda les cuenta a sus hijas que don esteban se encuentra en la hacienda y ahora más que nunca deben ponerse a trabajar santos le cuenta a su padrino lo mucho que admira a maria teresa pero ella le sugiere que vayan a desayunar clemente le comenta a treguas todo lo que está sucediendo así que le recomienda que se vaya a la capital ya que allá la gente paga muy bien todos los cuadros que a él le gusta pintar esteban le entrega un cheque a maria teresa para que pague las deudas que tiene pendiente ella le dice que al primero en pagar le va a ser a marcos valentina llega enojada a reclamarle a su madre ya que todo el tiempo trabajan y no es justo que le diga que no hace nada pero bernarda se enoja mucho más y le dice que así son las cosas en este lugar santos llega al lugar para tratar de calmarlas sobre todo a valentina pero ella le pide un beso para estar mucho mejor irasema le dice a adriana que está muy cansada de estar buscando a chicas todo el tiempo pero ella le dice que deben conseguir por lo menos dos porque si no grimaldi va a revelar toda la verdad rebeca se presenta en la hacienda y le hace saber a santos y a maria teresa que pueden continuar con sus labores ya que la inspección todo prueba que estaban trabajando correctamente genoveva sigue acomodando toda la vajilla pero chris llega al lugar y le pregunta qué le sucede ella le cuenta que con la llegada de los patrones quiere tener todo impecable pero chris la invita a salir por la noche a la cantina para saber si susy le presta más atención maria teresa se presenta en la hacienda de marcos para hacerle saber que no llegará a la comida como lo tenían planeado ya que su padre llegó a la hacienda y quiere pasar tiempo con él además porque también quiere entregarle un adelanto de su pago marco se queda muy sorprendido porque no contaba con que maria teresa pudiera pagarle por otra parte regina se molesta mucho de ver su carta en el mismo lugar y decide romperla marco se niega en aceptar el pago de maria teresa pero ella le pide tomarlo ya que no se sentirá bien si no le paga valentina entra a su habitación y encuentra a regina llorando pero le promete que por su bien debe alejarse de clemente regina le asegura que nunca le va a perdonar haberle hecho tomar esas decisiones chacal llega para avisarle a marcos que no ha podido transportar la mercancía y necesita un río o un camino más corto para que la mercancía llegue a tiempo marcos quiere callarlo diciéndole que puede buscar otras alternativas ya que están delante de maria teresa pero ella al escucharlos les dice que pueden pasar por su hacienda sin ningún problema valentina se niega en dejar a solas a su hermana pero regina le menciona que no comprende porque ella siempre tiene que sacrificar todo lo que le gusta marcos se niega en aceptar la ayuda de maria teresa ya que santos es muy prepotente pero ella le promete que se va a encargar de remediar esa situación norma llega a la hacienda la esperanza para hablar con bernarda sobre la relación de regina y de clemente ella queda muy sorprendida pero mucho más cuando se entera que valentina buscó a rutilio y le pidió a clemente que se alejara de regina maria teresa se despide de marcos mientras que chacal le aplaude a sus espaldas porque ahora podrán hacer las cosas a su manera y transportar todo lo que quieran bernarda queda muy sorprendida y jura que le va a llamar la atención a sus hijas norma se marcha pero le asegura que únicamente quiere lo mejor para su hijo maria teresa le menciona a su padre que pudo pagarle la mitad de la deuda a marcos él le dice que la alegra verla muy feliz bernarda llega al terreno para preguntarle a santo y a crist si han visto a sus hijas ellos le responden que no pero bernarda les reclama por haberle ocultado que regina era novia de clemente santos le explica que a ellos no les correspondía hablar sobre ese tema pero bernarda se enoja con ellos y les prohíbe ocultarle todo lo relacionado a sus hijas esto sucederá en el próximo capítulo marcos llega a ver a rutilio para preparar un ataque en contra de maria teresa chacal entra en conflicto con santos porque no le permite transportar la mercancía bernarda discute con sus hijas por haberle ocultado la relación de regina pero valentina le responde que no necesitan de su protección hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscríbete